Tu casita, viendo el video, ¿ya? Atento, por favor, ¿eh? Ya. A ver, esto habíamos explicado. A ver. ¿Qué operación matemática hay aquí? Habla. Multiplicación. Fantasmita más. Multiplico. Más por menos. Menos. Ya. Y... Claro. 12 por 9, 108. Copia este signo de resta. Menos. Aquí. ¿Qué operación matemática es? División. Fantasmita más. Primero divido los signos. Menos entre más, menos. 15 entre 3, sin corriente. Ahora, anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Aquí queda menos 108. Acá multiplico los signos. Menos por menos. Más 5. Signo diferente, ¿qué se hace? Se resta. ¿Quién pega? Sal. El mayor. Esa es la respuesta. Anda nomás, vuelve rápido. A ver. A ver al cine. Ya, ya, ya. Atento, mi querido amiguito. Mira. Aquí en este rectángulo, ¿qué operación se está dando? Multiplicación. Multiplicación. Aquí. División. División. Muy bien. Entonces, voy a copiar los signos. Escúchame, mira acá. Aquí. Voy a copiar este de resta. ¿Ok? Ya. Empiezo a trabajar aquí, hijito lindo. El fantasmita más. Multiplico. Menos por más. Ya sabes que es menos. Ocho por nueve. Setenta y dos. Muy bien. Tú sí sabes. Divido. Aquí está el fantasmita más. Menos entre más. Menos. Treinta y seis entre el H. Tres. Listo. Aquí lo que tenemos que hacer, vuelvo a copiar este mismo número. Aquí multiplico. Menos por menos es más. Tres. Si no es diferente, ¿qué se hace? ¿Cuánto le resta? Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. ¿Quién pega? Menos. Menos. Esa es la respuesta. A ver, a ver, compadrito. Aquí es todo. Se está multiplicando. Y aquí se está dividiendo. Ya. Vamos a trabajar entonces. Primero. Parece papá, pero no es. No te asustes. Mira. Primero multiplico los signos. Acá hay un fantasmita, mamás. Mira. Menos por menos. Más. Y más por más. Más. Ahí sale más. Ahora multiplico los números. Dos por ocho. Dieciséis. Dieciséis por diez. Diecisenta. Ciento sesenta. Mira qué sabes, ¿ve? Este menos de resta le copio acá. Ahora, ahora, aquí hay una división. ¿Cuánta mina más? Menos entre más. Más. Menos. Cuatro entre dos. Dos. Muy bien, campeón. Ahora, aquí vuelvo a copiar. Más ciento sesenta. Aquí. Menos por menos. Más dos. Si nos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Más ciento sesenta y dos. O también le haces el más cuantas mita y simplemente queda ciento sesenta y dos. Y esa es la respuesta. Facilísimo. A ver, querido amiguito, escúchame. Aquí, hey, tienes que tener en cuenta, primero divide acá. Primero, primero, ¿ok? Perdón, primero multiplica. Ya. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, escúchame, por favor. Escúchame, escúchame. Mira, mira, un ratito, hijito. No me hagas bulla. Aquí abajito, vuelvo a copiar este. Menos tres. Dime, dime. Andá, vuelve rápido. Ya. Aquí. Está multiplicando. Menos por menos. Más. Cuatro por seis. Veinticuatro. Muy bien. Aquí está dividiendo. A ver. Menos entre más. Menos. Cinco entre cinco, uno. Depende, P. Depende, ya. Cuanto es más grande, más baboso. Muere más rápido. A ver, cinco entre cinco, uno. Ahí está. Ya. Ahora, ahora, ahora aquí. Escúchame. Aquí está dividiendo. ¿Dónde, pozor? ¿Dónde, pozor? Aquí, mira, mira. Aquí está dividiendo. Ya. Entonces, primero los signos. Primero los signos. Menos ocho. Menos ocho. Menos ocho. Menos ocho. Los signos. Acá se multiplica. Más por menos. Menos uno. Ahora, signos iguales. ¿Qué se hace? Se suma. Se suma. Y los dos tienen menos nueve. Dime. Te escucho, chiquito. Nada. Tú flotas. Si yo nado, tú flotas. Profe. Dime. ¿Dónde, hijito? Divide. Divide, hijito. Veinticuatro entre... A ver, vamos a hacer la colección de este fastes. Atento, por favor. Para empezar, estos tres números, ¿qué están haciendo? Multiplicando. Muy bien, te felicito. Entonces, mira. Voy a multiplicar los signos. Primero, menos por menos. Más. Ahora, este más, por este menos. Menos. O sea, de toda esa multiplicación va a salir menos. Ahora, multiplico los números. Dos por tres. Seis. Seis por cinco. O sea, que ahí sale menos treinta. Ah, ya. Este menos lo voy a copiar aquí, porque es el menos de la resta. Ahora, aquí, ¿qué operación matemática se está haciendo aquí? División. División. Correcto. Entonces, primero, divido los signos. Acá hay un fantasmita más. ¿Está bien? Ya. Divido los signos, querido niño. A ver. Menos entre más. Ahí tienes en la pizarra. Menos entre más. Menos. Ahora, divide seis entre tres. Dos. Muy bien. Vuelvo a copiar aquí. Menos treinta. Aquí. Multiplico esto. Menos por menos. Más dos. Ya. Último. Signos diferentes. ¿Qué se hace? La resta es veintiocho. ¿Qué signo lleva? ¿Quién pegó? Ya. Esa es la respuesta. Verifica en qué hayas fallado en tu fast test. ¿Ya? Me reclama. Y eso a mí me incomoda. ¿Ok? A ver aquí. Eh, eh. A ver aquí. Vuelvo a copiar este menos cuatro aquí. Ya. Ahora. Estos dos números que están haciendo. Multiplicando. Multiplicando. Menos por menos. Más. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Ay, ya. Acá, ¿qué están haciendo estos números? Dividiendo. Acá hay un fantasmita más. Menos entre más. Menos. Tres entre tres. Uno. Uno. Ahora sí. Muy bien. Continuamos. ¿Qué están haciendo estos números? Se dividen. Dividiendo. Más entre menos. Menos. Cuarenta y ocho. Entre cuatro. Doce. Multiplico estos signos. Más por menos. Menos uno. Signos iguales. ¿Qué se hace? Se suman trece. Menos trece. La respuesta. Tiene. Ya. En este caso. Atiendan por favorcito, queridos niños. Mira. Ahora, ¿qué están haciendo estos números? Multiplicando. Multiplicando. Acá hay un fantasmita más. Menos. Menos por más. Menos. Dos por siete. Catorce. Ya. Ahora, ¿qué están haciendo estos números? Dividiendo. Menos entre menos. Más. Cuatro entre dos. 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 Ya. Ahora, vuelvo a copiar igualito acá. Multiplico más por más. Más dos. Si no, diferentes. ¿Qué se hace? Doce. ¿Quién pega? Menos. Ahí es. Menos doce. La respuesta. A ver. Tranquilo. A ver. Mira. Estos tres números, ¿qué están haciendo? Multiplicando. Ya. Menos por menos. Más. Más por este más. Más. Ahora, multiplica los números. Tres por dos. Seis por cuatro. Veinticuatro. Este menos vuelvo a copiar. Ahora aquí. ¿Qué están haciendo estos números? Divide. Menos entre menos. Más. Más. Diez entre cinco. Dos. Muy bien. Entonces, mira. ¿Sabes qué? Menos por más. Menos dos. Menos dos. Si no, diferente. ¿Qué se hace? Se resta. Se resta. ¿Qué si no lleva? El más o se queda. Más veintidós. O también se queda así. Esa es la respuesta. No.